estoy llegando tarde a una junta se me pasó por completo amigos estoy terminando ya de empacar aquí el Apple Watch que le vamos a hacer llegar a Chetolini para cumplir el reto vamos a ver como le va a este canijo a los que no tienen idea de que iba el reto durante uno de los episodios del podcast de Clocker lanzamos este reto en el que Héctor pasaría una semana con mi Apple Watch y yo una semana con un reloj tradicional así que esto es lo que pasó pues ya llegó el reloj que me dio a Chetolini espero que esté increíble así que vamos a descubrirlo, un tanto sorprendente el pensamiento que hay detrás de este empaque, sobre todo súper sostenible pero más allá de eso ah mira, parece que me envió algo inglés o no creo que es un G-Shock de toda la extensa y amplia gama de relojes que tiene a Chetolini estos relojes nunca los voy a vender decidió darme el reloj que utilizó para aventar desde una azotea en realidad esperaba algo más de su de su parte pero bueno entiendo que aprecia mucho sus relojes y que tiene miedo de que sus joyas salgan a la calle pienso que si tengo un celular que da la hora no veo mucho sentido tener este reloj roto en mi muñeca esta es mi nueva vida sin mi smartwatch sin mi apple watch y pues nada venía aquí caminando por la calle y de pronto dije ah esta rolita no me gusta quiero cambiarla y me encontré en la necesidad de cambiar de canción lo que hago normalmente es cambiar la canción desde mi muñeca y pues me di cuenta de que no traía ni de que lo extraño normalmente cuando preparo mi café le digo hey Siri cuenta 8 minutos ya que la cafetera tardó 8 minutos en preparar mi café hoy tendré que decirle Alexa cuenta 8 minutos 8 minutos uno no sabe cuánto este importante smartwatch hasta que no lo tiene oye Siri ¿yo verá hoy? ah olvidé que traigo un reloj que básicamente sirve para dar la hora hoy voy al gimnasio así que es la única ocasión en la que creo que este reloj por sus características queda bien pero dudo mucho que me pueda ayudar en algo más que dar la hora hey Siri dime cómo llegar a casa olvidé que otra vez no traigo mi Apple Watch una de las cosas que me gusta del Apple Watch es que cuando estoy conduciendo no necesito ver el celular o poner el mapa para pedirle las indicaciones a mi teléfono entonces solo le digo hey Siri dime cómo llegar a tal dirección e inmediatamente lanza en el teléfono la dirección y en el en el reloj me va indicando un mapa entonces solo voy viendo el reloj y además cada vez que tengo que dar vuelta a la izquierda a la derecha mi smartwatch vibra y yo sé que pronto tendría que dar una vuelta entonces eso es algo que un reloj clásico o un reloj como como este como este roto no te puede dar lo que daría por conocer mi frecuencia de acá estoy en el estacionamiento y de pronto dije ah quiero ver la hora en la que he llegado a casa y de pronto dije ah ok ah mira este tiene luz que dura nada y puedes ver la hora pero es como no sé ahora no te cuento como me quedó el dedo así me quedó el dedo después de consultar la hora en rotín le voy a llamar sin duda alguna una de las cosas que más extraño de mi Apple Watch es que me pueda contabilizar la actividad y normalmente suelo salir a pasear a mi perrita y activo una actividad de caminata y después de un determinado tiempo suelo mirar el reloj y saber cuánto tiempo he caminado y sumar mi actividad a las calorías de mi día a día ahora mismo estoy paseando a trufa y pues eso eso no podrá ser contado volviendo al punto la integración que tiene mi reloj con mi celular me permite desbloquearlo sin tener que teclear los números porque pues en automático identifica que mi reloj pertenece a este teléfono y tal eso es muy útil cuando estás paseando a tu perro y no tienes la oportunidad de tener las dos manos disponibles entonces tomas el celular e inmediatamente lo que hay lo puedes manipular parecieron cosas estúpidas pero en realidad no lo son no lo utilizo por un tema estético si yo quisiera tener algo estético pues me colocaría aretes o cadenitas pero en realidad las cosas que yo utilizo pues son porque les veo cierto grado de utilidad más que algo estético ¿qué les digo? eso que ven ahí es una solicitud de declar el password de mi computadora que me está haciendo mi computadora hace mucho tiempo que no la veía ¿por qué? porque mi reloj que no está aquí hoy le indica a mi computadora que soy yo e inmediatamente desbloquea la computadora dudo mucho que este hermoso reloj tenga la capacidad de desbloquear esto hace un par de minutos que estoy trabajando y normalmente cuando estás sentado mucho tiempo es recomendable que des pausas y te pongas de pie para activar tu cuerpo así que por temas de salud también mi Apple Watch es importante normalmente me recuerda cuando paso mucho tiempo sentado que debo pararme y sin querer creyendo mi mente se ha acostumbrado a eso así que me voy a parar un rato aunque no tenga Smart Watch seamos serios hay que aceptar que un Smart Watch no es lo mismo que un reloj un Smart Watch va más allá de solo darte la hora o ser un artículo de lujo o mostrar a través de su diseño qué tipo de persona eres obviamente hay algunos relojes que tienen algunas funciones específicas pero creo que un Apple Watch o un Smart Watch va más allá de ser un reloj te ofrece una conectividad con varios dispositivos y prácticamente se vuelve un facilitador de muchas cosas en tu día a día además de que el diseño es increíble está muy pensado para convivir contigo en el día a día en esta última generación la pantalla siempre está encendida y cuando estás en lugares duros evidentemente hace mucho sentido poder tener tu reloj siempre visible indicándote todo lo que quieres ver a la mano desde el clima la siguiente reunión la hora en fin creo que no te limita como un reloj es tradicional que solo puedes ver la hora o tener ciertas funciones acá tienes la opción de activarlas desactivarlas configurar la pantalla es más que un reloj es como otro dispositivo que puedes tener en tu única estoy llegando tarde a una junta se me pasó por completo fui por el fui al cajero y como no traía el reloj yo olvidé el cel estoy perdido en mi agenda estaba viendo mi serie favorita mientras María decidió ir a la cocina por algo más entonces me vi en la necesidad de nuevamente parar la serie normalmente lo hago con mi reloj porque pues está centralizado tener app util desafortunadamente no pude y nuevamente te das cuenta de qué tan integrado está en tu día a día en conclusión y para terminar este largo video ¿usaría un reloj en mi día a día? la respuesta es no no si no es un smartwatch y si me preguntaran qué podría decir a la industria relojera yo creo que lo que les diría es todo muy bonito pero creo que van muy tarde a la vez